...daño hoy, eh. Si le dejan... Pero es que él no se deja, es él. Es su mayor enemigo. ¿Sí? Está viviendo en el marco de Naruto, tío. Es súper enemigo, él. Está bien abollado el honda. ¿Cómo ha empezado, eh? Ahí jugamos un FT20. ¿Tiene el Pepine? Sí, se enfadó mucho. ¿El Pepino? Sí. Pero con el JP, no conmigo, eh. A ver. Pero es contigo, claro. No. Y decían que el honda lo hacía bien al principio. Sí. Decían muchas cosas. Hostia. Uy, va. Man, sacando el parry hit, eh. Me gusta. Sí. Uy, va. ¿A dónde se ha ido el meta, eh, con los parrys? Mira. Soy ok. Pues lo tiene mal de drive, eh. Pero no le importa. Y si le hacía un throw, burnout y perdía la puta partida. Pero por eso es el Pepine, tío. Es que el culito es imparable en torneo, tío. Yo tengo que decir que no he dormido, así que si me hacen culito, pues a perder. No empieces, eh. Que no empiezo, pero es verdad. Se va a quedar ahí sentado haciendo cabeza y culito y que no le saquen de ahí, eh. Oye, vamos. Bueno, bien. Zero Strike. Es que es el personaje del Pepino sin duda alguna, el Onda. No, no, sí. Y él decía, me quiero pillar a Luke, tal. No, no, no. Estaba equivocado. No, no, porque lo dice ahora, eh. ¿Ahora? Sí. No, no, ahora no. Porque dice que es malo el Onda. Pero le da mucho a él, eh. Mira, esto no lo podría haber hecho con el Luke. No, esto no. No. Eso a Round Star no lo puede hacer con el Luke. No. Puede hacer otras cosas, pero eso en concreto. Puede aburrirse con el Luke. El Onda para torneos, así, para parar a la peña y tal. Sí. Está bien, eh. Y para que te paren a ti, por cierto. Es que, es que claro, es que claro. Vale. Sí. Hostia, Pepain. Pero es que el otro que tiene que hacer ahora aquí, perder. O sea, es que, es que. O sea, ¿tenería el barro para la siguiente cosa? ¿Tenía un Onda agachado delante? En burnout, da igual. Sí. Yo a Viral le puedo recomendar un vídeo que creo que se tiene que mirar ahora mismo urgentemente. Con carácter de urgencia. Sí. Mueve la cabeza. Hostia. Está sacando todas las tácticas de torneo, tío. Los driving packs así por la mañana y tal entran frescos, eh. Qué mecánica de mañaneo, tío. Pero nadie lo está viendo. Nadie en Cacom lo vio. Toteo. Ayuda. Nadie ha visto qué cabeza y culito, ¿acaso? Y haciendo rush down el Pepain, eh. As and Head, tío. Cabeza y culito. El As and Head. Guau, tío. Tengo la voz más cascada que... ¿Qué has hecho, Alejandro? Hablar. Noche productiva. No. No, porque he salido perdiendo dinero. No sé qué. Bueno, eh... Next Games. Que si la barba queda raro, tío. Pero es que la pica mucho, tío. De hecho, es que me la voy a quitar, tío. No.